El candidato gobernador por el PRD, Silvano Aureoles Conejo, llamó a Enjiquilpan a mantener vigentes los ideales de Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente de México de la historia, como son la defensa de los recursos más preciados de nuestro país, recuperar el amor por la tierra y mantener la lucha por el respeto a los derechos humanos. Durante su mensaje, el candidato se comprometió a recuperar la industria de la pasteurización lechera, así como crear 3.000 empleos enfocados en la fabricación de sombreros y guaraches. Silvano recordó que Jiquilpan es un pueblo mágico y ofreció reactivar la actividad turística para generar mayores empleos y bien remunerados. Guerra liberal y pueblo mágico, invirtiéndole a Jiquilpan para generar empleo para sus muchachos, para sus jóvenes y para las compañeras mujeres. Refrendó su convocatoria a los michoacanos a mantener la fe y entusiasmo para diseñar la ruta hacia un nuevo comienzo que dé paz, certidumbre y esperanza a los ciudadanos. Acompañado por la diputada Amalia García Medina y líderes políticos y sociales de la región, Silvano montó una guardia de honor y depositó una ofrenda floral en el monumento erigido al general Las Oro Cárdenas del Río. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.